Daniel Marx, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes, bien, gracias. Hoy tuvimos una noticia positiva, ¿se esperaba este acercamiento en la deuda? No, la verdad es que la noticia fue positiva, no se esperaba algo... O sea, vos pensaste que íbamos al default. Bueno, default ya estamos hace un buen rato. Yo no... pensaba que se iba a extender el plazo, creo que se va a extender el plazo, de hecho. Pero no estaba seguro que si las negociaciones iban a llegar a un resultado tan veloz entre ayer y hoy, como dicen que fue. Nosotros nos preguntábamos recién por las consecuencias inmediatas positivas, si las hay. ¿Puede tranquilizarse el mercado? ¿Van a poder acceder las empresas a un financiamiento más barato? ¿Qué efecto puede tener? Creo que este es un elemento importante, no es el único, que ayuda a la normalización de Argentina y por lo tanto que las empresas puedan ir consiguiendo algo más de financiamiento comercial, que se ha venido restringiendo en los últimos meses, y además ir renovando algunas de las deudas que le va venciendo. Pero más que todo yo creo que trae un poquito de calma para todo lo que tiene que ver con activos argentinos. Esto es desde el tipo de cambio, en alguna medida, hasta lo que hemos visto con las acciones y otras actividades en Argentina que se reflejan en mayores valores. Pero decíamos, acá faltan otros pasos que te harán una normalidad aún mayor. Los otros pasos tienen que ver con el programa económico ya mucho más explícito de normalización, cómo se va a buscar un sendero de disminución del déficit fiscal, cómo se va a reactivar la economía, y entre ellos el programa que se va a tener que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Guzmán empezó ofreciendo cerca de 30 centavos por dólar, y todo indicaría ahora que estaría cerca de cerrar en 54,9, casi 55. Esto por lo menos son las versiones que hoy estuvieron circulando. ¿Es un buen acuerdo el que cerraría la Argentina en ese precio? Eso por un lado. ¿Y crees que se movió demasiado, Guzmán? No, yo creo que el acuerdo es un buen acuerdo. Todavía tenemos que conocer los detalles, pero lo importante es que la economía funcione. Si la economía funciona, los acuerdos se pagan, solos de alguna manera. Si la economía empieza a tener nuevos problemas, los acuerdos son impagables, cualquiera sea el nivel de deuda. En ese sentido, esto ayuda a normalizar. Pero decíamos, tenemos que hacer que la economía vuelva a rodar. O sea, a vos te pareció bien cómo encaró la negociación, Guzmán. Porque había algunos que la cuestionaban. Digo, son estilos de negociación. Vos encaraste cuántas. No sé, pero son estilos de negociación. Cada circunstancia es un poco distinta a las anteriores también. Él lo llevó así. Creo que como Ministro de Economía, no tenemos que pensar que es solo Ministro de la Deuda, de Economía, su principal preocupación ahora es dejar esto atrás y dedicarse al resto. Ahora, Daniel, en el acuerdo, no tenemos los detalles, pero hoy lo que circulaba es que va a haber el primer pago, vencimientos hasta el 2023 no hay. El gobierno no quería pagar hasta después del 2023. Le va a tocar afrontar pagos en el año electoral. Pero al margen de esto, usted recién decía que necesita recuperar la economía. Dos años sin pagos de deuda externa. ¿Alcanza para... o es un buen aliciente para la economía? El tema aquí es el acceso al crédito en general. Los países a veces cancelan deuda y a veces suman deuda, pero la cancelación se hace con recursos propios o con créditos nuevos y hay que ver que la economía crezca más que la deuda en el largo plazo. Entonces, que en el 2023 hay tiempo suficiente, yo creo que para que la economía se normalice y se recupere, y con eso Argentina tenga acceso al crédito y a partir de ahí recuperar la normalidad. ¿El crédito barato? ¿Alcanza para bajar el riesgo de la Argentina? Ese es el gran punto. Yo creo que, decíamos, la deuda tiene que crecer menos que el producto. Entonces, la tasa de crecimiento muchas veces tiene que ver con la tasa de interés aplicable. En el mundo la tasa de interés es prácticamente cero para los países grandes. Uruguay, a 10 años en dólares, hoy tiene una tasa del 2% anual. En estos cálculos que estaban hablando, se utilizó el 10% anual. Si Argentina baja su riesgo, y esto tiene que ver con las reglas de juego, mejorar... Si hay un plan, digamos, el famoso plan. Esa tasa tendría que bajar. ¿A cuánto? Yo creo que Brasil está debajo del 5%. Perú está... En el 2, ¿no? Sí, debajo del 2% en algunos. Paraguay está debajo del 4%. Bolivia está debajo del 7%. O sea, tenemos bastante para mejorar. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué es lo que nos pasa? Porque no es que estamos hablando de potencia. Son países que están al lado de la Argentina, con los mismos problemas argentinos, pero nosotros nos endeudamos, en algún caso, al triple o al cuádruple. ¿Qué estamos haciendo mal hace tantos años? Esta es una economía que prácticamente está en recesión hace una década, que genera mucha incertidumbre en las reglas de juego, y que, por lo tanto, el llamado riesgo país es elevado. Entonces, lo que hay que buscar es que sistemáticamente, en algo que va más allá de un gobierno, se busque reducir el riesgo y se tenga un programa de crecimiento que aliente la inversión, aliente el empleo, y, por lo tanto, desencadene las fuerzas que hicieron que Argentina alguna vez sea un país atractivo. Hola, Daniel, teniendo en cuenta que tiene un estilo muy particular el gobierno, la administración del presidente Alberto Fernández, con una dominancia de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se dice que ella hoy, al mediodía, en una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue a su casa, dio el ok definitivo. Digo, teniendo en cuenta eso, el enorme déficit que va a dejar la pandemia y un gobierno que no es precisamente Friendly Market, ¿te parece que puede recuperarse y, fundamentalmente, aparecer ese escenario más positivo con una tasa normal, cuando la Argentina sigue generando incertidumbre? Bueno, precisamente el tema está en la incertidumbre, no está en los recursos físicos ni en los recursos humanos, sino está cómo nos organizamos de manera tal que acá funciona peor que en otros lados, comparado incluso con estos países vecinos que hacía referencia, de distinto color político, todos ellos y demás. Entonces, yo creo que sí, que Argentina puede, porque la gente, digamos, acá maneja distinto que lo que maneja en Uruguay, por ejemplo. Es la misma persona. Entonces, es cuestión de reglas de juego. ¿Y crees que esas reglas de juego te las puede plantear, digamos, el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que vos vas ahora a cerrar un acuerdo, tenés que cambiar el programa que cerró Mauricio Macri para refinanciar las deudas que tenés en 2022 y 2023 y tenés que hacer reformas estructurales que te va a pedir el Fondo Monetario probablemente? Y es más, el Ministerio de Economía ya viene diciendo que va a trabajar en una reforma tributaria que la va a lanzar con el presupuesto de 2021. Sí, yo creo que es cambiar, tener en cuenta estos aspectos, pero yo creo que la iniciativa es de Argentina, no es del Fondo. Si es por el fondo, vamos a tener inconvenientes, discusiones, etc. Pero además nosotros vamos a creer que son reglas que nos imponen los demás. Tienen que ser propias y tienen que ser compatibles con lo que se entienda que funciona y que es normal para los seres humanos en otros lados del mundo también. Daniel, quiero preguntarte si esto aleja la posibilidad de un fogonazo inflacionario, pero ¿me esperás unos instantes? Porque antes Daniel Santa Cruz había quedado una pregunta pendiente para Daniel Marx. ¿Zafamos de un fogonazo inflacionario? Como decía, bueno, Cavallo lo dijo hace poco, ¿está la posibilidad? Yo creo que está atemperado. Inflación seguimos teniendo. No, bueno, eso ya... 2% por mes no es menor. Creo que en algún momento va a haber como algún reajuste de tarifas. No va a ser un tarifazo, pero va a influir sobre la tasa de inflación. Yo creo que el arreglo de la deuda atempera un poco las expectativas en el tipo de cambio y esperemos que esto sea complementado, decíamos, con explicitación de un programa así que la gente tenga más confianza. ¿Y crees en ese concepto de soberanía monetaria como esgrimió Martín Guzmán? ¿Es creíble el peso en algún momento? Hoy no, digamos. Sí, sí, yo creo que eso es un objetivo deseable y que hay que trabajarlo. Recordemos que a fines de los 80 Argentina tuvo hiperinflación y muchos otros países en América Latina lo han tenido. Y hoy varios de ellos tienen su soberanía monetaria, pero lo logran con persistencia e ir generando esta credibilidad y demostrándola a lo largo del tiempo. Y ahora voy a... Perdón, Francisco, lo que quiero saber es si esto ya se fue cocinando hoy o ya se sabía, Beto Valdés, que se iba a acordar. Ya los únicos que no lo sabíamos éramos nosotros. Exactamente. ¿Ah, sí? Los únicos que no lo sabíamos éramos millones, millones de argentinos incluso dentro del propio oficialismo. El dato interesante tiene que ver con lo que ya venía ocurriendo la semana pasada en reuniones y contactos del presidente Alberto Fernández no solo con Martín Guzmán, sino con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la propia expresidenta con su consultor económico y además vocero político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que la termina convenciendo. En el bloque anterior decíamos que hoy igual Guzmán fue a llevarle concretamente los detalles de la mejora para los bonistas. ella dio el ok y el dato también interesante está relacionado, Pancho, con que el viernes, bien temprano, cerca de las 7 de la mañana, encargaron una encuesta a la misma consultora que el viernes decíamos que había dado una enorme negativa a la expropiación de Vicentín. Bueno, salieron a medir de qué manera la opinión pública podría recibir el tema de ceder para llegar a un acuerdo con los bonistas. El dato interesante es que dio contundente a favor. Había que acordar. 68% dijo que está de acuerdo con evitar el default y llegar a esta instancia. Y el dato es que de ese 68%, un 77% de los votantes del Frente de Todos también estaban de acuerdo. Y de Juntos por el Cambio, un 58%, casi el 60%, con lo cual es contundente y habla de una madurez de la sociedad que llama la atención. Perdón, Beto, perdón que vea el vaso medio vacío. A ver. ¿El 32% de la gente quiere ir al default? El 32% de la gente quiere... Es un dato, ¿no? Es todo un dato. Pero tengamos en cuenta que también hay un porcentaje, más del 60%, que se ponía a la expropiación de Vicentín. Cuando hace una década atrás, la gente estaba de acuerdo con las expropiaciones. Es decir, me parece que hay una madura expropiación. Hay un cambio. Daniel, ¿esto se podría haber acordado en las mismas condiciones cuatro meses antes? ¿Qué pensás? Yo creo que es opinable, digamos, son ejercicios que hoy por ahí no vale la pena hacerlas. ¿Crees que apuró el cierre de la negociación, esta negociación paralela que está llevando a cabo Ecuador con los mismos bonistas y que está llegando, concluyendo con una decisión importante? Ecuador fue un factor que consideraron, sí, sí, porque Ecuador está con un problema, yo creo, más serio que Argentina, porque su exportación es fundamentalmente petrolera, había caído enormemente ese precio, una economía dolarizada. Y sí, ellos lograron tanto avances con los acreedores privados como con los oficiales. Ecuador tenía, habían acordado, en principio la información teníamos antes que nosotros el tema de los montos, pero había problemas, trabas con los considerandos jurídicos, digamos, las garantías que tenían los acreedores, que eran similares a lo que tenían con Argentina. ¿Eso se pudo salvar en estos días? Sí, sí, sí. ¿Cuál era la traba fundamental? No, acá son contratos las cuestiones jurídicas entre países, no hay legislación multinacional al respecto. Y esos contratos se van adaptando a las circunstancias y cada uno trata de empujar un poquito más. Argentina en la última propuesta hizo una interpretación que no tenía tanto consenso en inclusive el G20 y los organismos que siguen la llamada estandarización de esos contratos, que se usan en distintas circunstancias. Ecuador avanzó, Argentina también avanzó ahora con este caso, ya estaba como conversado a nivel técnico y se salvaron en las dos instancias, o se salvarían en las dos instancias. Daniel, la semana pasada el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, estuvo en una conferencia virtual en Amcham con las empresas estadounidenses, cerca de 300 empresas, y ahí dijo que el CEPO no era para largo plazo y que dependía mucho del cierre de la negociación de la deuda. ¿Crees que si efectivamente se cierra este acuerdo entre la Argentina y los bonistas, el gobierno va a aflojar las restricciones de capital? Y te pregunto, ¿es necesario para que vuelvan las inversiones a la Argentina? Yo creo que va a aflojar, pero no rápido. Va a ser gradual. Va a ser muy, muy gradual, y no vamos a ver mayores cambios en el cortísimo plazo. Daniel, nos esperás unos minutos, porque por ahí hay alguna novedad de último momento y lo tenemos acá, pero estamos... Por favor, buenas noches. Buenas noches. Daniel Marx, ¿vamos a tener un rebote de la economía? ¿Se va a recuperar la economía argentina? Creo que eso depende fundamentalmente de lo que hablaban recién. De la pandemia, no más que todo. Ah, de la pandemia. Sí, sí. Yo creo que si la economía se puede ir reabriendo... Si se abre la cuarentena, puede haber rebote. Sí, sí, pero esto es una cuestión sanitaria para empezar. Y hay las cautelas correspondientes. Segundo, sí, si empieza a haber un plan que la gente compre, es decir, que lo vea creíble y lo vea como que alienta la actividad económica, eso va a ayudar enormemente a un rebote. ¿Y el mundo? El mundo está yendo y viniendo, digamos. Está mejor que hace dos meses. Están con algunas amenazas en algunos lados, donde también la pandemia está entrando, dicen, en una segunda ola. Pero ya está más normalizado en términos generales de lo que es Argentina en estos momentos. ¿El gobierno te consultó por la deuda? Tuve conversaciones fines del año pasado, principios de este año. Después fueron bastante esporádicas y depende con quién y en qué momento. Pero las hubo, digamos. Sí, antes de empezar las negociaciones en sí mismo. ¿Y crees que te hicieron caso dado el...? Bueno, había distintas opiniones, distintos momentos. No sé, hablamos de cómo eran las circunstancias. ¿Era el Ejecutivo o desde la Presidencia de la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, del Ejecutivo... Yo cuando digo fin del año pasado, principios de este año... No, ahora digo últimamente algún llamado de Massa... Hubo llamados de distintos lados, sí, sí, se incluyó... Massa quería acordar rápido. Estuvo muy activo, Pancho. Hoy lo felicitaron algunos acreedores. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muy amable. Gracias a ustedes. Esto ha sido todo, amigos. Quédense.